¿Se han dado cuenta de todas las promociones que maneja Tarte en su página de internet? Es una paleta de sombras, esta es la Rainforest of the... ¡Ay, ahora! ¿Qué está pasando? ¡Esa! ¡Hola, muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video sobre un pedido que hice a la página de Tarte Cosmetics en Estados Unidos. Sé que Tarte es una marca que nosotros no podemos conseguir aquí como físicamente rápido, entonces yo me aventuré a hacer un pedido y esta es la experiencia que tuve, así que vamos a comenzar. No hay un solo producto de Tarte que no me haya gustado. He probado productos de cuidado de la piel y de maquillaje y todos han sido un éxito, pero pues por desfortuna no puedo conseguirlo como tan rápido aquí en México. Entonces un día estuve como ahí indagando en su página de internet y me di cuenta que por ahí de finales de diciembre hubo una súper promoción de que varios de sus productos estaban con el 40% de descuento, entonces eso se me hizo súper bueno y aunque no tenía previsto presupuesto para ese gasto, pues vi cómo le hice, le pedí como que una ayudadita también a Leo y hicimos un pedido a la marca de Tarte. Yo aquí ya tengo mi cajita que es esta que ustedes pueden ver aquí. Dice Tarte y viene así como que con unos besitos y todo eso. Hay veces también que tienen como envío gratis a partir de tantos dólares. A partir de una cierta cantidad de dinero de $1,800 pesos creo era el envío gratis, entonces por eso es que traté de hacer así como esa cantidad para que me hicieran el envío gratis. El paquete tardó en llegarme un mes y medio, es decir, yo finalicé mi compra el 28 de diciembre y más o menos a mediados de febrero fue que me llegó el paquete, como un mes, una semana. Había un poco de confusión porque muchas chicas me decían que no les llegaban sus paquetes y todo eso. Tenía un poco de miedo. De hecho yo estaba dispuesta a esperar hasta dos meses y medio que es en algunos casos el tiempo que ha tardado en llegar el producto. Pues lo primero que compré fue unas bases de maquillaje que son las Shape Tape Matte Foundation y son estas que yo tengo en esta parte de aquí. Estas ya las saqué, de hecho es la base de maquillaje que traigo el día de hoy puesta en mi piel. Esta base yo tenía muchas ganas de probarla porque de la versión normal para piel como seca, normal, hablan maravillas. Entonces yo dije, Tarte trabaja muy bien, debe de ser como lo mismo, muy bueno. Me recordé obviamente al Shape Tape de Tarte, el corrector. Entonces me pedí dos tonos. El primer tono que me pedí fue el Medium Neutral y el otro que me pedí fue el Medium Tum Honey porque el tono que pensé que estaba en medio de estos dos ya estaba agotado. Entonces dije, bueno, uno de esos dos debe de ser. Y mi tono es, bueno, el que más aproxima a mi piel es el Medium Neutral que es este que está aquí, es el que les digo que tengo el día de hoy. A veces los combino un poquito pero sí me quedo un poco más oscuro que mi piel. Cada una de las bases me costaron 413 pesos con 40 centavos. Estuvo súper económico, de verdad. Me sorprendió encontrarle en este precio porque usualmente los productos de Tarte costarían como 850 pesos. Entonces por eso fue que decidí pedirme dos tonos de esta base. Además de que el empaque, los empaques que maneja Tarte siempre me encantan. Se ven como muy acá, así como de muy elegantes. Entonces sí, me pedí estas dos bases de maquillaje. La cobertura es bastante buena y la duración ni les cuento. Bueno, aquí donde yo vivo no es un lugar donde haga demasiado calor pero últimamente hemos estado como 27 grados que eso ya es bastante comparado con las temperaturas de invierno lógico. Y pues las bases ya no me estaban durando bien. Ya me tenía que estar haciendo retoques, me tenía que estar quitando la grasita. Y con esta base de maquillaje no me tengo que quitar la grasa en ningún momento del día. Desde que me la pongo hasta que me quito el maquillaje queda súper bien. La base. Bueno, la segunda cosa que compré fue una paletita de contornos. Que es esta que está acá. Estas las sacan como por volumen. Ya me aparecen, no sé si tres o cuatro versiones. Esta es la versión 3. Y es la Tarte Taste Control Palette. Yo tengo una de contornos de Tarte, si ya se acuerdan. Pero esta me gustó muchísimo. Vean el empaque, está súper bonito. Es como metalizado en rosita. Trae las letras de Tarte Taste, Contour y Tarte en negro. Y del otro lado es todo. Les digo que esta es como súper bonito. Y aquí viene especificando como cuáles son los bronzer, los contornos en mate, iluminadores y blush. Entonces les voy a mostrar un poquito la paleta. Viene con estos papelitos que vienen como protegiendo el producto. Y aquí está el rubor. Aquí hay un iluminador. Este es el contorno en mate. Estos dos son bronzers. Que son como estilos contornos pero con shimmer. Como para una piel tipo Beyoncé o Jennifer Lopez, cosas así. Y este también dice que es un como brillito, ¿no? Pues es este de aquí. Les voy a mostrar. El rubor está súper bonito porque es como mi estilo. Es muy natural. Y creo que de iluminadores me gusta más este que está en medio porque es más clarito. Y yo utilizo así como este de mi nariz. Entonces estos son los productos que trae esta paleta. Esta paleta también tenía un costo de $850 a $900 pesos. Y me salió en la módica cantidad de $508 pesos con $80 centavos. Así, imagínense. $500 pesos esta paleta estuvo súper bien. La verdad es que a mí me súper encantó. Es la Rainforest of the Sea volumen 2. Ya hay una paleta antes de esta. Y no sé si haya después. Puedes saber es que yo tampoco soy como muy de comprar todas las colecciones de par. Por lo mismo de que no las consigo rápidamente. Y esta viene con un papelito de estos que te muestran como los looks que puedes hacer con la paleta. Y la paleta también viene en forma como de circulito. Usualmente no me encantan estos empaques en círculo porque siento que se pierde mucho espacio. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, en la parte de adentro viene pues su protector. Y aquí están como los tonos. Vienen los espejos bastante grandes y bastante bonitos. Y aquí vienen las sombras. Me parece que en el caso de todas son... Sí, en el caso de todas son sombras que tienen shimmer o que tienen un poco de glitter. Es pequeño pero sí lo tienen. Bueno, digamos... Ok, entonces digamos que estos dos tonos son mate. Pero todos los demás sí son shimmer. Porque hasta aquí por ejemplo este que es como un tono... Es que no es negro. O sea, es como una mezcla entre plata negro y azul rara. Se ve muy bonito el tono pero no es negro. Entonces todos los demás como que tienen su ahí de shimmer. Esta la verdad es que no me encantó. No me terminó de encantar ya cuando la dió porque no pensé que tuviera tantas sombras en shimmer. Pero bueno, de todas maneras la voy a estar utilizando. Sobre todo porque los tonos de transición y cuenca son en mate. Entonces esa también es una ventaja bastante grande. Esta paleta me costó $371 pesos. Estuvo súper barata. Entonces por eso también dije, está muy bien, la compré. La última cosita que compré de esta marca es este set de glosses. Todos, absolutamente todos son glosses. Yo había pedido un set de labiales líquidos mate. Pero al momento ya de meter el pavo ya estaban agotados. Entonces ya no iba a comprar ninguno. Pero después dije, estos están bonitos. Me gustó mucho como el empaque y las tapitas de los glosses. Entonces decidí pedirme este. Obviamente tipo este y este no los voy a utilizar. Pero los demás creo que para primavera o verano van a estar súper bien. Entonces vienen como dos formatos diferentes. Uno que tienen así como figuritas tipo de verano. En la tapita este por ejemplo tiene unos flamingos. Y hay algunos que tienen acabado metálico. Otros que tienen como un acabado tipo holográfico. Y otros que solamente son como glosses. Por ejemplo, este tono me llama mucho la atención. Y hay unas tapitas también de algunos glosses. Por ejemplo de estos. Que vienen simulando como si fuera agüita. Como si tuviera gotitas de agua. Está súper bonito. Y también está bien para probar como los tonos. Y si alguno te conviene pues ya después lo compras en la versión normal. Entonces este por ejemplo dice que es un gloss. Tiene su aplicadorcito. Y el tono está muy muy bonito. Yo les he dicho que últimamente he tenido problemas con los labiales en mate. Y a veces trato de ponerme solo como glosses. Pero a mi esposo no le gusta. Entonces por eso casi trato como de hacerlo cuando no está él. Porque no le gusta la textura de los labiales en gloss. Y estos labiales tuvieron un costo de 413 pesos. Bueno, hablando de Tarte. Pues todos son como costosos. Pero más que todo lo que me gustó fue el empaque de los productos. Están súper súper bonitos. Súper cute. Inclusive como para regalarlos también estaría bastante bien. Lo voy a pensar. Y bueno, eso fue todo lo que yo compré. Bueno, las bases venían en esta caja. Les digo que ya las había sacado. Entonces las bases sí venían en estas cajas también. Pero ya no las estoy utilizando. Y la página, bueno, la marca de Tarte me envió tres pruebitas. Lo que más me gusta de estas páginas. Que son como si tu Face, Tarte y todo eso. Es que te dejan escoger las pruebas que tú quieres. Y es que si vas al Sephora de aquí de México. La verdad es que las chavas son súper codas. Y no te dan nada. O sea, casi casi tienes tú como que si rogarles que te den una prueba. Eso se me hace bastante, uff, como tacaño. No sé. Digo, bueno. En fin. Bueno, vienen unas pruebas de estos labiales. De los Rainforest of the Sea. Pero en la versión como hidratante. El que es en barra. Y trae tres tonos. Que son todos como en nude. Uno se llama Beach Baby. Otro Self Life. Y otro Sea Goods. Y pues sí. Los voy a estar probando. La vez que ninguno lo he abierto. Viene esta. También viene una prueba de esta cremita. Que es para el rostro. Es una voz hidratante. Es como la de neutrógena. Pero el Tarte. Entonces esta la voy a estar probando. Para ver si después la puedo comprar. Y también viene esta. Otra prueba de la base Rainforest of the Sea. La Wear Foundation. Esta la verdad es que no sé si me venga bien. Porque según yo esta es como una versión de base. Para piel seca. Normal y seca. Entonces no creo que me quede. Pero bueno. Voy a tratar de utilizar al menos los tonos. Para ver cuál es el que más tiene que ver con mi tipo de piel. Y pues sí. Así que bueno chicas. Pues eso es todo lo que estuve comprando. En este pedido de Tarte. La verdad es que yo sí recomiendo que pidan en Tarte. Porque los precios estuvieron súper buenos. Miren. Todos los precios estuvieron buenos. Todos los productos que compré tuvieron descuento. Me salieron muy baratos. No pagué nada de envío. Y solamente fue así como. Hacerle un acción a Dios. Para que me llegara mi pedido con bien. Pero. Todo sin problema. Entonces yo sí les recomiendo que puedan comprar. Hagan un ahorro. Y después cuando hay un buen descuento en Tarte. Pues este. Hagan su pedido. Y la verdad es que yo creo que sí conviene bastante. Así que bueno. Pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna duda. Sugerencia. Comentario. O petición para otro video siguiente. Me lo pueden dejar aquí abajito. En la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente video. Bye.